¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Beach Boy Racing En el video les quiero mostrar como ustedes se pueden ganar las 300 gemas más las 5000 monedas del evento del día de hoy Así que los invito a que vean el video completo para que ustedes se enteren de las mejores estrategias, trucos y consejos para ganar este pedazo de evento Antes de comenzar con el video les quiero preguntar amigos, ¿Cuántos automóviles de gemas tienen ustedes? Yo tengo amigos casi todos los automóviles de gemas, les voy a decir a continuación cuáles automóviles me faltan Me falta el Hero 930, me falta amigos el Ambini y también me falta el Lunar Rover, todos esos automóviles me faltan La verdad que estoy a punto de completar la colección de automóviles de gemas Los únicos que me faltarían serían todos los automóviles de edición limitada Pero bueno, para eso amigos cuesta demasiado porque hay muy pocos eventos para ganar automóviles de edición limitada Y también amigos les quiero preguntar a ustedes, si a ustedes les gustaría que hubieran eventos mejor de conseguir a Roxy Roller, de conseguir a Nova y conseguir a Maskelly En vez de conseguir a Clutch y Benny, que yo considero que son los personajes que más se repiten en los eventos La verdad que yo estoy un poco aburrido amigos de ganar a Benny y a Clutch, lo peor es que ya los tengo esos personajes También les quiero preguntar, ¿Cuáles son sus automóviles favoritos que han comprado por gemas? Yo amigos mis autos favoritos sin lugar a dudas son el Rat Rod, el Ciclone y el Xpuxter Considero que son los automóviles más rápidos que puedes comprar por gemas Pero si ustedes me preguntaran, Julio, pero elige el mejor mejor que puedes comprar por gemas ¿Cuál automóvil consideras que es el más roto que puedes comprar por gemas? Amigos sin lugar a dudas el Rat Rod es el mejor automóvil que puedes comprar con gemas Es la mejor compra que puedes hacer, si no lo has comprado has cometido un gran error Porque la verdad este automóvil está completamente roto Y lo van a ver en el video de hoy, los tiempasos que voy a hacer utilizando este automóvil Porque es una completa bestia si lo combinas con cohetes, propulsores, con mucho poder de velocidad Es una completa locura amigos, los tiempos que se pueden lograr hacer con el Rat Rod Ahora si ustedes me preguntan, Julio, ¿Cuál personaje me recomiendas para el evento del día de hoy? Amigos les voy a recomendar a Rex, yo considero que es el mejor personaje Pero ustedes pueden utilizar al Zipo y a Roxy Roller si ustedes consideran que Rex no es tan bueno Pero yo amigos sin lugar a dudas utilizaría mejor a Rex Ya van a ver en pantalla los tiempos que se pueden hacer con el Zipo y los tiempos que se pueden hacer con Rex Ambos personajes son buenos, yo no les diría que el Zipo es muy malo ni que Rex es muy malo Ambos personajes se pueden utilizar, solo que yo considero que el Rex amigos tiene una mini persecución policial Porque Rex amigos su Nitro es más rápido, dura muy poco pero es bien rápido amigos Es una mini persecución policial, así que si ustedes quieren ganar el evento del día de hoy, utilicen a Rex Una gran recomendación que les quiero dar amigos para el evento del día de hoy Es que cuando ustedes comiencen con poderes de ataque como las ruedas grandes, la dinamita Mejor retírense de esa carrera y comiencen otra nueva, ¿Por qué? Porque es imposible hacer buenos tiempos cuando en esta pista comienzas con poderes de ataque o con poderes de defensa Mejor comienza otra carrera y vuelve a intentarlo porque así vas a hacer un mejor tiempo La verdad que a mi me ha pasado muchísimas veces que comienzo con la dinamita, comienzo con las ruedas grandes Y los poderes de velocidad comienzan a salir ya para la segunda vuelta Así que amigos, salganse de esa carrera porque no van a hacer un buen tiempo Si ustedes se fijan en todos los gameplays que les estoy mostrando en este video Siempre comienzo con un poder de velocidad porque es demasiado esencial comenzar muy rápidamente la carrera Ya que la pista es muy corta, necesitamos hacer un buen tiempo pero desde el inicio Ahora, yo sé que muchos en los comentarios van a decir Julio, ¿Cuáles poderes debo tener maxeados para ganar el evento del día de hoy? Amigos, les voy a recomendar que maxeen los cohetes propulsores y la teletransportación ¿Los cohetes propulsores por qué? Porque si ustedes notan en el gameplay, amigos, los cohetes propulsores van muy bien con el ratrot Hacen una buena combinación Y la teletransportación, amigos, porque es muy esencial al momento de ustedes querer hacer un buen tiempo Entre más teletransporte y la teletransportación, mejores tiempos van a hacer No es lo mismo una teletransportación al nivel 2 que una teletransportación al nivel máximo Y si ustedes me preguntan, Julio, ¿Cuáles poderes llevas aparte de los de velocidad? Amigos, llevo las curas, llevo las ruedas grandes y también la dinamita La dinamita es un poder verde que se gasta de inmediato, por eso lo llevo Las ruedas grandes igualmente es un poder que se gasta de inmediato, por eso también lo llevo Las curas es un poder que yo no les recomiendo tanto Porque si ustedes se fijan en los gameplays, van a ver que siempre que llevo las curas no me atacan Es decir que las curas son demasiado circunstanciales Las llevo porque en realidad, amigos, porque no hay otra forma de reemplazarlas La verdad es que no quiero llevar tanto poder de ataque, así que por eso llevo las curas De vez en cuando te podrían servir Es que las curas son demasiado circunstanciales Los enemigos a veces no te atacan jamás en la carrera Como ustedes se fijan, amigos, los enemigos a veces no son tan molestos No se les da por atacarte Entonces las curas por eso a veces no sirven para nada Pero siempre hay que llevarlas por cualquier cosa ¿Qué tal si tú estás a punto de hacer un tiempo demencial demasiado insano Y no tienes como curarte? Las curas te servirían en ese caso Por cierto, he visto muchos en los comentarios que me dicen Julio, te equivocaste en el video anterior Fíjate que yo utilizo la mano que roba o el carterista Y si me funcionan los eventos de carreras con poderes Ya que le roban los poderes a los enemigos Entonces no me pueden atacar Más bien yo los ataco con lo que les robo ¿Qué es lo que pasa, amigos? Que hay veces que los enemigos gastan los poderes Entonces ¿Qué les vas a robar? Si los enemigos ya han gastado sus poderes ¿Qué les podrías robar si no tienen nada? Entonces lo que hace el carterista es robar escudo Para los que no saben, amigos Cuando un enemigo ya ha gastado todos sus poderes El carterista lo único que roba es escudo Imagínate que te robe doble escudo Sería lo peor que te podría pasar ¿Qué harías en ese caso para gastar los escudos? Solo lanzarte al agua para gastarlos de inmediato, ¿verdad? Pero la verdad, amigos, por eso yo no les recomiendo el carterista Porque hay muchísimas posibilidades de que siempre robe escudo Porque los enemigos gastan los poderes de inmediato Y a veces son poderes de ataque Pero de ataque cercano No te roba Big Bang No te roba Murciélago de la Muerte Solo roba Tikis Roba poderes que te atacan demasiado cerca Como la dinamita Entonces lo que quiero que entiendan, amigos Es que la mano que roba Por lo general siempre te va a robar un escudo De vez en cuando Entonces vas a hacer peores tiempos Porque el escudo dura 24 segundotes Es una locura, amigos, lo que dura el escudo Por cierto, amigos, les quiero contar una buena noticia Para los que no saben La motocicleta Sandstorm va a estar disponible nuevamente En un evento de derrape Así que yo, amigos, quiero que todos ustedes ganen Por eso ese día yo voy a subir contenido Lo más pronto posible De cómo ganarse la motocicleta Sandstorm fácilmente Les voy a mostrar los mejores consejos y estrategias Quiero que me digan en los comentarios Si ustedes están listos para ganarse la motocicleta O piensan que van a perder como siempre O también me pueden decir Julio, fíjate que yo siempre pierdo Pero esta vez creo que voy a ganar Porque he mejorado mucho en Beach Boy Racing Y esta vez ha llegado el momento De que yo gane por fin un evento en este videojuego Además de que yo quiero muchísimo la motocicleta La adoro Es mi auto favorito de Beach Boy Racing La verdad que me encanta demasiado Cómo es su diseño Su hermosura, su color Todo me encanta de la motocicleta Sandstorm Quiero que me digan en los comentarios, amigos Si ustedes tienen por lo menos Un poquito de esperanza De que esta vez van a ganar el evento de la motocicleta O si consideran que son muy pro players Para ganar la motocicleta fácilmente Quiero que me digan también Si ustedes ya la tienen O si no la han ganado todavía Y si también les parece que la motocicleta Está rota, si está floja O le falta que le hagan cambios O consideran que es una motocicleta Que está bien balanceada O sea que es un automóvil Que no necesita cambios Que está bien correctamente en el videojuego También, amigos, les quiero mostrar El tiempazo que me hice en el evento del día de ayer Si les estoy sincero Ayer yo no tenía pensado subir contenido Por eso no subí, amigos Por eso no tenía ganas De crear contenido el día de ayer Pero les traigo el video De cuál fue mi mejor puntuación En el evento del día de ayer Quiero que me digan en los comentarios En qué puesto quedaron En el evento de Crush Yo quedé, amigos, en el primer puesto Con 50 segundos Con 83 milésimas La verdad que fue un tiempazo Hay gente que logró hacer 50 segundos Pero es que son unas completas bestias, amigos Hay gente que es demasiado pro player En este videojuego Por ejemplo Los eventos de Discord Son demasiado difíciles Solo muy poca gente Puede ganar ese tipo de eventos Porque están los mejores jugadores De Beach Boy Racing De toda la historia Entonces, amigos Quiero que me digan en los comentarios Julio Por favor, tráenos contenido De cómo ganar la motocicleta Sam's Thor En el evento de derrape Ya que yo quiero conseguirla Sí o sí Esta vez Seguro que ganaré Gracias a tu consejo Ojalá que este video, amigos Les haya ayudado Aunque sea un poquito Nos vemos hasta el siguiente Hasta la próxima Y adiós Gracias por ver el video